Yo quería andar, no podía parar, necesitaba solo la oportunidad Esta sociedad no me deja respirar, siempre por encima de mi vida Pero esto ya se acabó De pronto mi mundo cambió A una nueva realidad A una nueva realidad Todas aquellas ilusiones en este mundo ficticio y reventado Mis amigos, mis hermanos, todos armando un futuro en este estado Pero eso no está bien Son libres de poder hacer Una nueva realidad Una nueva realidad No aguanto más El ignorar como soy yo En verdad Aprendiendo a caminar Para no volver Nunca jamás Correr camino Caminos que nadie corrió Embriagarme de pasión Viento al viento y nada más Dibujando una salida Correr caminos que nadie corrió Embriagarme de pasión Correr caminos que nadie corrió Viento al viento y nada más Dibujando una salida Oh, Lord Oh, Lord